Tocheros, tocheras, bienvenidos a otro video en su canal. Una noticia que definitivamente no me esperaba, y es que Tom Brady se retira después de 22 temporadas. El coreback se retira a los 44 años de edad, tras 22 temporadas en la liga y 7 Super Bowls. Hace unas semanas, esta situación era predecible. Hace tan solo unos días pasó a ser un rumor, pero hoy la retirada de Tom Brady es una realidad. El coreback dijo adiós a los 44 años, y no por motivos físicos precisamente. Después de pasar 22 temporadas, la mitad de su vida, en la élite del fútbol americano, el californiano termina su carrera para dedicarse plenamente a su familia. La noticia comenzó a circular por medios estadounidenses el pasado domingo, en la previa del encuentro de playoffs en el que los bucaneros de Brady fueron derrotados por los Rams. Se indicaba que el coreback estaría considerando retirarse por primera vez después de varios años, en los que no había dudado sobre su continuidad. El motivo era precisamente su deber como padre y marido. Ahora, unos días después, Adam Schefter junto con Jeff Darlington, ambos de ESPN han confirmado el adiós de Brady, que pronto se pronunciará para hacerlo él mismo. Tom Brady ha ganado 7 Super Bowls, más que nadie en la historia. Las primeras 6 las ganó con los Patriotas, equipo con el que entró en la liga en el año 2000, y donde pasó 20 años junto con Bill Belichick. La última la ganó el año pasado en su primera temporada con los bucaneros. Tom Brady inició, seleccionó como el puesto número 199 del draft del 2000. Pocos pensaban que el coreback de Michigan, con un cuerpo nada atlético, podrá convertirse en un jugador tan importante para la liga. Pero al final del día, acabó llevando a los Patriotas a ganar su primer Super Bowl en el 2001. Después de eso, 2003-2004. Y al final, 2014-16 y 18. Con los bucaneros de Tampa Bay, ganó ese preciado trofeo en el 2020. Seguramente a Brady le quedaban algunos años de buen juego. De hecho, se planteó muchas veces que iba a jugar hasta los 45 años. En esta temporada 2021, la última de su recorrido en la NFL, Tom Brady ha seguido sumando diferentes estadísticas y rompiendo diferentes récords. Se convierte en el jugador con más yardas de pase en la historia, con 84,520. Y junto con sus 7 anillos de Super Bowl, la verdad es que es una locura. La retirada de este coreback de la NFL deja un enorme vacío. Pero era algo necesario para él, ya que quería dedicarse totalmente a su familia. Al final, su leyenda va a quedar marcada en la historia. Ha sido uno de los mejores jugadores en la historia. El mejor jugador. Algunos dicen que es el mejor de la historia. Eso queda debate. Pero al final del diálogo, que es innegable, es que es una leyenda y llevó al NFL en puntos. De visión mucho más grandes. Tom Brady se retira a los 44 años de edad y después de 22 temporadas. Mis hermanos, mis hermanas, por favor, compártanme qué opinan de esta noticia. ¿Qué opinan del retiro de Tom Brady? ¿Qué les parece? Les agradezco mucho por todo. Regálenme ese super like si les gustó este video. Y recuerden que se suben videos prácticamente diarios. Así que suscríbete y no te pierdas uno solo. Mis hermanos, mis hermanas, nos vemos en el siguiente video.